Hola, este vídeo lo vamos a dedicar a hablar de Scrum en la práctica y os voy a enseñar una serie de, os quiero compartir una serie de experiencias, una serie de escenarios que creo que os van a ser muy útiles. Son preguntas que os pueden caer en exámenes de certificación porque la certificación está orientada a una parte práctica y también a parte, a una parte teórica y una parte práctica. Entonces, bueno, voy a poner, voy al grano y os quería poner la primera situación. ¿Qué ocurre si en un daily Scrum se entromete el Product Owner? Yo soy el Product Owner y yo decido que voy a meterme en los daily sin la aprobación de nadie, pues me auto invito. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que el daily cambie el objetivo para el que está diseñado, es decir, el daily está creado para que los miembros del equipo se sincronicen y busquen, eliminen los impedimentos. Ya os explicaré también con más detalles en la sesión de daily, en el vídeo de daily en qué consiste. Pero al meterse el Product Owner de por medio, o bueno, cuando digo Product Owner, algún otro perfil, otra persona externa al equipo de Scrum, se puede convertir en una reunión de reporte a management, negocio o cualquier otro departamento. Y no es este el objetivo de este daily. Se puede alargar más tiempo de lo necesario, la gente se puede sentir un poco intimidada, no van a hablar con soltura o directamente no van a hablar. Esta persona, el Product Owner, va a estar preguntando a los diferentes miembros para ver el progreso, les va a intentar inculcar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, esto claramente es una actitud tóxica. Desgraciadamente, os la podéis encontrar. Y aquí, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues el Scrum Master debe de poner un poco el freno, porque también mayormente la responsabilidad es suya. Debe de parar al Product Owner o a otras personas y proteger al equipo de estos factores externos. Esa es la primera situación que os quería compartir. Y pasamos a la siguiente, que es ¿qué ocurre cuando un miembro del equipo se va de la empresa, se va del equipo a otro equipo, entra un nuevo miembro al equipo? En este tipo de situaciones, ¿qué ocurre con los sprints, con las capacidades, las estimaciones, el tiempo que solemos tardar? ¿Seguimos al mismo ritmo? ¿Bajamos el ritmo? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo hacemos nosotros comprender a los demás que ha habido un cambio en el equipo? Pues aquí, sencillamente, cuando entra una persona nueva, el trabajo tiene que seguir adelante, hay que seguir entregando los sprints, pero va a tener una repercusión en la velocidad. La velocidad se va a ver ligeramente reducida en consecuencia al periodo de adaptación de esta persona nueva. Al igual que si una persona abandona el equipo, va a sufrir una pérdida que va a repercutir en la velocidad. Esto hay que tenerlo en cuenta y es algo que también deberían de ser conscientes todas las personas de alrededor que esta situación se puede dar. ¿Cómo identificamos dependencias? Os he preparado un bloque, un vídeo dedicado a las dependencias. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo las eliminamos? Pues mira, mi recomendación es que se programe un un meeting por sprint, por semana, según las dependencias que tenga cada proyecto. Si son dependencias que salen puntualmente, por lo menos una reunión al sprint sería recomendable. Que vaya una persona dedicada, no tiene que ser el Scrum Master, puede ser una persona dedicada por los miembros del equipo, se puede rotar, se puede ir el Scrum Master con esa persona. En definitiva es que esa persona se reúna con la otra persona, con otro equipo, con la otra persona de su igual a con otro equipo y entre ambos identifiquen las dependencias, la lleven en común, se las hagan saber a la otra persona y busquen un plan de acción para trabajar en eliminarla. Porque si convivimos con las dependencias se puede volver, pueden aparecer más y más y más y puede complicarse y al final pues vienen los problemas. ¿Cuál más situaciones podemos encontrarnos? Pues ¿Quién es el responsable del progreso de desarrollo de un equipo? ¿Quién es el responsable? ¿El Product Owner? No. El responsable del progreso es el propio equipo. Entonces el equipo debe de saber dónde está cada día, los avances que se van haciendo, si van por la dirección correcta, si hay que corregir rumbo. El propio equipo es el que tiene que tener protagonismo, tiene que ser consciente del trabajo que se está haciendo, de si se están incumpliendo las normas, porque es que tienen que aprender y tienen que ser autogestionables. Entonces la única forma que hay es que sean conscientes de la responsabilidad que conlleva gestionar tu propio progreso. ¿Quién ordena el Product Backlog? Ya os iré comentando a medida de, os iré repitiendo que el Product Backlog es responsabilidad del Product Owner. ¿Qué significa esto? Pues que el Product Owner es la persona que indica indica cuáles son los ítems con más prioritario, con más importancia, los que se tienen que hacer primero. El orden de los elementos dentro de los sprints. ¿Que el equipo le puede dar soporte y le puede dar recomendaciones? Igual que el Scrum Master, sí. Sí, no está mal. El equipo, el Scrum Master le pueden sugerir, le pueden guiar, le pueden dar apoyo, pero la responsabilidad no deja de ser del Product Owner. ¿Cuál es la responsabilidad del Scrum Master? Pues la responsabilidad del Scrum Master es que se cumplan todas las, que la empresa tenga una cultura de Scrum, que se cumplan todas las reuniones de Scrum, que existan los roles de Scrum y no otro tipo de roles, que las reuniones se adapten al horario establecido para ellas. En definitiva, que se cumplan las normas de Scrum. No es un policía. Ya también veremos que hemos dedicado un bloque para el Scrum Master, para qué es un Scrum Master y qué no es un Scrum Master. Pero en definitiva, su función básica es que se cumplan las normas de Scrum. ¿Puede haber dos Product Owners? ¿Ustedes qué pensáis? ¿Creéis que sería fácil dos personas hablándote, diciéndote, esta es más prioritaria? No, 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 esta es más prioritaria. Evidentemente, dos Product Owners no es posible. Los roles están muy claritos, están muy especificados en la guía de Scrum. También veremos que todos los contenidos están sacados de la guía. Product Owners solo hay uno, igual que Scrum Master. Dos Scrum Master, imaginaos, ¿no? No tiene sentido. Entonces, igual que solo hay un Product Owners y hay un Scrum Master, ¿puede existir una figura que sea Product Owners y Scrum Master? No, porque ¿por qué? Porque estas dos figuras son muy poderosas en conjunto. Si creamos una sola, sería para los miembros del equipo, sería también una figura muy confusa. No sabría muy bien qué es lo que es que no tiene sentido. Entonces, somos un poco, vamos a ser pragmáticos, vamos a adaptar la metodología a nuestras necesidades, pero tampoco vamos aquí a inventar una metodología nueva a raíz de esta. ¿Qué más? Sí, bueno, una última y ya termino. ¿Cuándo un miembro del equipo se hace responsable de un Backlog Item? Es decir, cuando estamos trabajando en un Spring, ¿cuándo cojo yo? ¿En qué momento cojo yo una historia de usuario y me la asigno a mí? Nunca. Porque las historias de usuario no se asignan a los miembros del equipo, se asigna al equipo. Aunque tú estás trabajando en esa historia de usuario, tú no eres el responsable de esa historia de usuario. El equipo es el responsable. Entonces, vamos a ser conscientes de este punto para que no... Es que estamos trabajando en equipo. Igual que trabajamos en equipo para una cosa, cuando el equipo va bien, el mérito es para todos. Cuando el equipo va mal, va mal para todos. Entonces, tener esto en cuenta, ser conscientes y espero que todos estos casos prácticos os sirvan de ayuda y os suenen. Hasta aquí este vídeo de Scrum. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo, haz clic sobre el botón y podrás acceder al curso en Open Webinars.